Yo rompí mis pantalones Y pensé que todas me querrían por montones Pero lo arruiné, fui una idiota sin razones Ahora ella no querrá salir conmigo nunca más Solo porque rompí mis pantalones Cuando la ríe forzudo apareció Pobre payaso se transformó Y nadie más quiso bailar Con el que rompió mi calzón Ya sé que mi actitud fue la de un pantal Fue tan grande mi dolor Andar sin compañía como un virtual Era más grave aún que la arena en el pan Hay una lección que no podré olvidar Y sé que ustedes la aprovecharán Ser sinceros y no fallarán Para no ser como el que rompió el calzón No, 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 no ¡Gracias!